de la leche, que se recuerda el en todos los departamentos del país tenemos diferentes puntos y pensamos llegar a más de 100 mil personas hoy para que tomen por lo menos un vaso de leche en este día, a modo de incentivar nuevamente, repito, el consumo de leche por parte de niños, niñas, jóvenes adultos y también la tercera edad ¿Cuál importante es tomar los vasos de leche al día? Importante por el aporte de nutrientes y vitaminas que tienen, especialmente calcio para cuidar nuestra salud y bueno, hacer que nuestros niños también estén bien nutridos Además, tomando en cuenta la producción de nuestros productores, apoya mucho este tipo de actividades por la demanda Así es, el Ministerio de Desarrollo Productivo y a través de ProBolivia está administrando el fondo ProLeche, que está trabajando no solamente en esta parte del incentivo al consumo sino en toda la cadena productiva incentivando iniciativas productivas en la producción primaria, en la transformación de productos lácteos y como en este caso, el consumo ¿Cuántos litros se producen anualmente, Viceministro de Leche? Al día, por día se producen 1.4 millones de litros al día ¿Cómo vamos ahora con esta producción? ¿Se está realizando la venta necesaria? ¿Tenemos que incentivar más? Nosotros creemos que tenemos una muy importante producción y ahora de lo que se trata es incentivar el consumo de leche mediante la población o a partir de la población ¿Los bolivianos somos buenos consumidores de leche? No tanto no tanto estamos muy por debajo del promedio regional pero debemos decir que a partir de la de la aplicación del fondo ProLeche del funcionamiento del fondo ProLeche el consumo ha subido de 41 litros de consumo per cápita a 62 en promedio entonces estamos haciendo lo posible aún no estamos por debajo del promedio pero ese tipo de iniciativas intervenciones apuntan a dinamizar más el consumo Ese ministro por favor la invitación a que la población pueda pasar por acá por la Plaza San Francisco para poder disfrutar de la leche y de todos sus heridas Invitamos a toda la población paseña a pasar por la Plaza San Francisco que todo el día van a haber eventos tenemos música tenemos también actividades culturales y por sobre todo vamos a invitarles un vaso de leche a todos los asistentes de esta feria Muchísimas gracias Diana y hasta todos invitados a poder consumir estos vasos de leche que son tan importantes porque nos aportan muchas proteínas sobre todo a nuestro cuerpo que son tan necesarios sobre todo en este tiempo de pandemia es el informe que tenemos esta hora de la tarde en este tiempo